Perdonad el pequeño retraso, ya vamos a continuar con la siguiente charla de la tarde. En este caso tenemos a Rubén y David Chavarri, que nos van a hablar sobre tokens y criptomonedas, y en concreto, cómo han hecho la criptomoneda de TechFest. Así que, muchas gracias por venir y adelante. Ya está. Bueno, no sé si se ve. A ver si me ponen las slides. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que vamos a contar es, por lo menos, cómo lo hemos intentado. Ha sido un primer intento, pero la experiencia ha merecido la pena. Primero, presentarnos. Yo soy David Chavarri, arquitecto de software dentro del equipo de BBVA. Y yo soy Rubén Chavarri, ingeniero de software en el equipo de Kairos. Antes de empezar, quería comentar que en el TechFest se han juntado, junto con nosotros, otras cuatro charlas. Muy interesantes. ¿Por qué? Porque profundizan en temas que a nosotros no nos ha dado tiempo. Yo he asistido, han estado muy chulas. Yo os animaría, si os quedáis con alguna duda, chequearlas porque están genial. Juan, hace una hora comentaba sobre, profundizaba sobre Smart Contracts. Muy chulo. Fernando, hace poquito ha terminado hablando sobre Therium. Lo chulo de esto es que lo nuestro está montado sobre Therium y sobre Smart Contracts. Así que genial. Después de la nuestra, Fernando va a contar cómo se están construyendo startups sobre esto que os estamos contando en Silicon Valley. Así que yo me quedaré seguro. Y mañana, Paola nos va a contar cómo puedes participar como usuario en estas iniciativas como inversor sin volvernos locos. ¿Vale? Pues, empecemos. Vale, genial. ¿Qué vamos a contar nosotros? Nosotros vamos a hablar sobre los tokens. Y cómo con los tokens pueden servir de base para desarrollar una plataforma sobre el blockchain. ¿Vale? Genial. Además de hablar sobre los tokens, contaremos un poco cómo es ese viaje desde la conceptualización de los tokens hasta cómo lo podríamos llevar a un market, a una red pública y cómo se podrían utilizar. Genial. Y luego terminaremos contando nuestra experiencia con nuestro pequeño prueba de concepto que hemos llamado TechCoin, como si fuese nuestra moneda virtual en este evento. Vale, antes de empezar, y si Twitter no nos vuelve a banear otra vez la cuenta, me gustaría que probaseis a mandar un tuit haciendo referencia a la cuenta del TechFest o con este hashtag. ¿Vale? Nosotros por detrás, pues, haremos un poco de magia y a los usuarios que lo tuiteen les enviaremos TechCoin y os enseñaremos luego qué se puede hacer con, qué se puede hacer con. Vale, un favor, saludad, que yo he hecho una foto para luego pillar mis tokens, ¿vale? Y ahora os vamos a contar por qué viene todo esto. Cámbiame el sitio. Y por dónde empezamos, ¿vale? Primero, situarnos en un poquito de contexto, ¿vale? Blockchain. Hasta ahora, tal y como lo conocemos o por lo que más es famoso, es por el tema de la creación de estas monedas virtuales, ¿no? Y criptomoneda. Y lo siguiente es, como se han invertido y mucha gente está haciendo dinero con esto. Pero la verdad es que el verdadero valor está mucho más allá. Va por la oportunidad de crear nuevos modelos de negocio, por la oportunidad de crear las DApps, nuevas formas de gestionar dentro de las empresas y una nueva colaboración entre el cliente y nuestros servicios o plataforma. ¿Vale? Vamos a ver esto cómo lo hacemos. Bueno, ¿qué va a ser el token? ¿Qué es nuestro centro de...? El token lo que va a ser va a ser la unidad de valor que nos va a servir para interactuar contra nuestro modelo. Va a ser lo que nosotros vamos a intercambiar. El usuario con nuestra plataforma o que va a consumir ese servicio para poder utilizarlo. Y luego los colaboradores o que tengan esos tokens como support de la plataforma también van a ver cómo se van a beneficiar. ¿Vale? Entonces va a ser ese canalizador del valor. Muy bien. Pues ese canalizador de valor, ¿cuál y cómo lo utilizamos para crear esos nuevos modelos? ¿Vale? Pues nos acordamos. Ideas globales de para qué nos sirve blockchain. Una base de datos distribuida y segura. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos aporta? Pues vamos a poder hacer intercambios de valor entre particulares de forma fiable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque utiliza el concepto del cifrado o cripto. ¿Vale? Criptografía. ¿Con esto qué va a generar? Pues lo que conocemos como el fenómeno de la desintermediación. ¿Vale? ¿Y qué es este fenómeno de la desintermediación? Pues veámoslo en un ejemplo. ¿Vale? El ejemplo de la contratación de servicio del taxi. ¿Vale? Del transporte. Nosotros hasta ahora lo que tenemos es, si queríamos un taxi, pues teníamos que ir y levantar la mano y solo los que tenían licencia podían ofrecernos ese servicio. ¿Vale? Fase 2. Aparecen plataformas como puede ser Kifi y Uber que lo que hacen es, plataforma donde se pueden suscribir esos drivers y nosotros como usuarios podemos contratar o pedir que venga un driver. ¿Vale? ¿Cuál es el aporte de valor de la plataforma? ¿Cuál es el servicio que nos da? Poner en contacto esos dos. ¿Vale? Y hacer esa transferencia. ¿Vale? Muy guay. ¿Cuál es el valor que aporta la plataforma? En realidad es ínfimo. ¿Por qué? Si nos acordamos del valor que nos da blockchain, que es poseer esa transferencia de valor de forma segura, y si nosotros ahora utilizamos blockchain, esas plataformas centralizadas, esa desintermediación, hace que esas plataformas no las necesitemos. Y es el ejemplo de Chasir, el Uber sin Uber, que lo que nos va a permitir es utilizar estas plataformas donde los drivers se puedan suscribir y nosotros como usuarios. Podríamos utilizar esos servicios y directamente yo le voy a pagar a él. Las FID de la plataforma no existen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esos datos y esos servicios que se comparten se están distribuidos en esa red de blockchain. ¿Vale? Pues eso que os he contado en ese ejemplo tan visual, ahora aplicarlo a Airbnb. Sin Airbnb. ¿Vale? O, por ejemplo, Facebook, donde nosotros ese valor que aportamos, en vez de pertenecer a esa plataforma centralizada, nos perteneciesen a todos. Y dicho eso, tokens. Yo voy a meter aquí en el centro. Tokens y más tokens. Os he dicho uno que está muy relacionado con el tema de la reputación. Pero hay muchos tipos y dependiendo del modelo de negocio que van a desarrollar, son de un tipo u otro. Las currencies o las criptomonedas son los que utilizamos. El más famoso fue Bitcoin y lo que hace es una moneda que representa un valor monetario. ¿Vale? Podríamos decir las comunes, que llaman fiat. El objetivo es que hay un país o un banco que las avala. ¿Quién ha avalado Bitcoin? Nadie. ¿Qué valor tiene Bitcoin? La oferta y la demanda de la comunidad. Nosotros le ponemos ese precio. Depende de lo que nosotros hagamos. ¿Vale? Esa currencies. ¿Cuáles son las utilities? Utilities son aquellas en las que se basan en tú consumes esos tokens para acceder a un servicio. Los más famosos en el mundo de blockchain es Ethereum. Tú compras tokens, compras Ether para poder ejecutar lógica de negocio o procesamiento en el blockchain. ¿Vale? Otro muy famoso es IOTA. IOTA es un blockchain orientado a IOT donde tú lo que vas a hacer es comprar criptomoneda para poder, podríamos decir, que tus dispositivos IOTA publique sobre esa red de IOTA, de Internet de las cosas. ¿Vale? Hemos hablado de utilidad, las de assets. Las assets son, podríamos decir que vamos a encapsular en un token la representación digital de un elemento físico, generalmente, o un servicio. ¿A qué me refiero? Que vamos a poder representar nuestro coche en un asset. ¿Y para qué nos va a valer? Porque nosotros en ese coche podemos reflejar las revisiones que les hagamos y también la propiedad, de forma que nosotros podamos gestionar esa propiedad de forma ágil. ¿Vale? El caso de los coches puede ser interesante, pero pensar en cómo puede ser el alquiler vacacional, en el cual nosotros podamos preguntarle a blockchain cuáles son los alquileres que hay disponibles y blockchain nos diga, nosotros podamos contratar, ¿vale? La fee o los costes del alquiler diario lo llevemos a través de estos smart contracts y podríamos decir que todos esos compromisos, que muchas veces son procesos manuales, nunca van a fallar porque están reflejados en esa lógica sobre blockchain. ¿Vale? Hablado de asset, el equity. Este se parece y puede llegar a ser la evolución de nuestro equity físico y lo que estos representan es tú adquirir una participación de una empresa, plataforma, más bien plataforma, ecosistema en el que tú participas. ¿Qué te da este equity? Pues te da esa participación que si la plataforma se difunde, si ese valor de ese token va subiendo, tú formas parte. Y si hay en algún momento que bonificar a los que participen en la plataforma, tú vas a ser parte de ella. ¿Vale? Y luego las de reputación. Estas son complejas de entender porque son abstractas. Lo que representan es tú por ganar un Nobel o ganar los Grammy, te van a representar, podríamos decir que es una red de blockchain donde representan ese galardón, donde representan esa reputación y donde tú podrías hacer transparente esa visibilidad y donde puedes tú luego demostrar las cosas que has hecho. ¿Vale? El valor es un poco lo complejo porque cuánto nos vale un Oscar es complejo poder representar y poder cambiar ese token. ¿Vale? Y bueno, después de haberos dicho un poco de teoría, vamos a ver qué casos reales. Y es que teníamos que nombrarlo. Las famosas CryptoKitties. ¿Qué les suena a lo que son las CryptoKitties? Todo nos suena, ¿vale? Pues esto es, aparte de un juego muy simpático sobre blockchain, la primera demostración de que esto funciona. ¿Qué han hecho? Para los que no lo conocemos, es una plataforma donde tú entras y puedes comprar Kitties. O sea, se hacen gatos, con unas peculiaridades, ¿vale? Pero, ¿cuál es el valor intrínseco de esto? Y en lo que nosotros tenemos que aprender y ver cuál es la oportunidad. Que esas Kitties, bueno, nosotros las podemos vender a otros en un market, pero también las podemos, podríamos decir, fusionar entre ellas y obtener Kitties o assets con más valor o valores nuevos. ¿Vale? Valores, podrían decir, unos atributos a unos Kitties o gatos que a otros le va a poder interesar. ¿Por qué? Por diversos motivos, ¿vale? Lo interesante es, asset token, de los que hemos nombrado antes, en este caso son no fungibles. Primero, porque no podemos vender medio gatos. Y luego, porque la entidad o el valor de un gato que tiene pestañas grandes, eso no lo podemos... Ese es el valor completo y eso es lo que vamos a manejar por nuestra red. ¿Vale? Lo importante, se unieron dos cosas. Blockchain y luego una repercusión y una utilidad y una divulgación masiva. Fue tan grande que el 15% de los bloques que se movieron durante esa temporada fueron motivados por la interacción entre la compra-venta de Kitties. 15% del mundo mundial vendiendo gatos. ¿Vale? ¿Qué supone? Y ahora ponemos el gorro de blockchain. Significa que había tanto movimiento que nuestra firma de bloques, podrían decir, a cambiar el estado en ese blockchain, llegaba a ser de hasta 20 minutos para cambiar un estado. ¿Vale? Y eso que conllevaba que además el coste de hacer esas transacciones era súper alto, ¿vale? De 0,25% lo que costó el coste mínimo de firmar esa transacción en el bloque. Para que veáis la magnitud de esto. Pero esto es el primer ejemplo súper visual de hasta dónde pueden llegar nuestros tokens. Bien. Genial. Bueno, ahora, por lo que nos contaba Rubén, ¿no? Lo de los KriptoKitties y tal, mola. Pero nosotros tenemos una idea. Una idea que más o menos podría encajar con este ecosistema. Ahora esa idea, que la tenemos en nuestra cabeza, ¿qué tendríamos que hacer para llevarla al mundo real? ¿Vale? Pues eso son lo que vamos a ver ahora. Estos cinco pasos, ¿vale? Bueno, perdón. Estos cuatro pasos que deberíamos, por lo menos, de cubrir para llegar, un poco este viaje, desde la conceptualización hasta el market. El primero de ellos, definir la plataforma. Cuando vayamos a definir la plataforma, lo primero es elegir la red que vamos a utilizar. Y esto es muy importante porque hay diferentes redes y dependiendo de la red que vayamos a utilizar, tendrán unas características u otras, ¿vale? Las propias redes. Dependiendo de las necesidades de nuestro modelo de negocio, unas redes serán más idóneas que otras. Por ejemplo, ¿o qué diferencia cada una de ellas? Pues lo primero, si los nodos son públicos o no. Si queremos disponibilizar una plataforma en la que la gente pueda entrar públicamente, pues nos tendremos que asegurar de que esos nodos sean públicos. Por ejemplo, en Ethereum, ¿vale? Hyperlayer sería para nodos privados o alternativas híbridas. La segunda es la madurez de las redes. Lo mismo, hay muchas redes y van evolucionando. El hecho de que sea estable y sea lo suficientemente madura nos va a dar buenas noticias. La complejidad para desarrollar. También es muy importante porque al final vamos a desarrollar software que va a funcionar sobre esa red. Importante a tener en cuenta. La velocidad en la que se confirman las transacciones también es clave. Por ejemplo, en Bitcoin tardas como 10 minutos, ¿vale? Igual, dependiendo del tipo de servicio que quieras dar, pues habrá que tener esto en cuenta. Bueno, ya hemos elegido la red. Lo siguiente sería elegir, como comentaba el brother, cuál es el token de los que tenemos disponibles que de alguna forma encajan con el modelo de negocio. Que si es un utility token o es un asset token o es un coin o uno reputacional. Vale, pues cuando localicemos cuál de esos tokens se adapta mejor a nuestras necesidades, ¿vale? Tenemos la red, tenemos nuestros tokens. Ahora vamos a ver cómo le damos forma a este modelo de negocio. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? Que tenemos que de alguna forma pensar cómo nuestros usuarios van a interaccionar en nuestra plataforma y transferir este valor. Y cómo ellos van a interactuar y cómo van a acceder a nuestros servicios. Esto es lo que nosotros definiremos como business model. Cuando ya lo tuviésemos claro, más o menos, cuáles van a ser esas interacciones, diseñamos los smart contracts. Aquí es donde ya empieza lo serio. Aquí es donde vamos a empezar ya a picar, que es lo que teníamos nosotros muchas ganas. Pero antes de empezar a picar, ¿qué tenemos que decidir? ¿Qué lenguaje vamos a utilizar? ¿Vale? Dependiendo de la red y los tokens, tendremos unos lenguajes u otros. Go, por ejemplo, en Hyperlayer, o Lisk, o Solidity, por ejemplo, en el caso de Ethereum, que es el que nosotros hemos utilizado. Luego también tendremos que decidir si nuestros tokens que vamos a crear son intercambiables o no. ¿Esto qué significa? Que nuestros tokens van a tener la capacidad de ser intercambiados en centros de exchange. ¿Vale? No es que vayan a ser comprados, porque en cualquiera de nuestras plataformas se pueden comprar. Pero el hecho de que lo puedas intercambiar por una criptomoneda, por ejemplo, es lo que definiría si son intercambiables o no. ¿Qué significa ERC-20? Que seguro que habéis leído mucho por ahí. Es el estándar que propone Ethereum para los interfaces, para crear unos tokens que sean intercambiables. Así de sencillo. Que luego en código no es tan trivial. ¿Vale? Luego definiremos el ciclo de vida que van a tener nuestras aplicaciones. Smart Contract. ¿Y esto por qué es muy importante tenerlo claro desde el principio? Porque en blockchain no es tan trivial. No es tan sencillo como el desarrollo de software a lo que estamos acostumbrados mucho de nosotros. Se complica bastante. Entonces, si tenemos un circuito de vida, por lo menos lo hemos planteado desde el principio, lo tenemos un poco claro, nos va a facilitar mucho la vida. Nosotros en nuestro caso hemos utilizado Truffle y la verdad es que nos ha ido muy bien. Y por último, el coste de transacción. Y esto es lo nuevo. ¿Por qué? Porque cuando desarrollamos nosotros software y además lo subimos a la nube, eso tira y más o menos, pues se cobra por el número, se paga por el número de máquinas que tengamos o por el número de lambdas que se ejecutan y tal. En el blockchain no es así. Es un poco diferente. Es un poco particular. ¿Por qué? Porque nuestros smart contracts consumen lo que se llama en Ethereum, consumen gas. ¿Esto qué significa? Que el hecho de procesar este smart contract tiene un gasto dentro del blockchain. ¿Un gasto de qué depende? Depende de cosas, de la complejidad de la lógica que vamos a lanzar y de la cantidad de información que vayamos a almacenar. La verdad es que esto suele ser lo último que consideras cuando estás desarrollando los smart contracts y luego lo que más problemas o dolores de cabeza nos da. ¿Vale? Perfecto. Bueno, ya lo tenemos conceptualizado y ya sabemos un poco la idea. Pues me gustaría utilizar Filecoin. Un ejemplo, esta plataforma ya existe y es una bomba. Lo que ellos proponían era como el Dropbox o como Google Drive, pero sobre el blockchain. ¿Eso qué significa? Que los usuarios que participan dentro de la plataforma pueden ofrecer servicios de storage. Por ejemplo, yo tengo un ordenador ahí muerto de la risa. Pues voy a compartir mi disco duro mientras no lo utilizo. Perfecto. Y luego, usuarios que necesiten utilizar ese storage de forma un poco más o menos no habitual pueden hacer uso de ese almacenamiento sin tener que contratar una tarifa. ¿Vale? Pues, ¿qué definieron los de Filecoin? Un utility token que lo que hacía era recompensar a la gente que pusiera su storage para que se utilizase, lo recompensabas con tokens. Y a las personas que necesitaran utilizarlo, pues, les daban el espacio a cambio de tokens. Y aquí es donde se generaba este círculo de la plataforma. Lo chulo de esto, que además, lo que producía es que motivase a la propia comunidad a hacerse más grande. Porque contra más usuarios hubiese participando en la red, más espacio tenías disponible. Y contra más espacio disponible, más gente podía utilizarlo para almacenar sus datos. Y esta actividad, además, al mismo tiempo, lo que producía es que estos tokens fuesen más útiles, tuviesen más demanda y, además, aumentase su valor. ¿Vale? Es un poco un círculo vicioso. En esto es en lo que se basan los nuevos paradigmas. Segundo paso, escribir un wallpaper. ¿Qué significa esto de el wallpaper? Es el punto donde vamos a formalizar los términos, las reglas del juego. ¿Qué definiremos? Describiremos la plataforma, explicaremos cómo los usuarios pueden participar en ella intercambiando esos tokens y cómo esos tokens van a ser distribuidos. Además, pues, tendremos que definir un business plan. Un business plan que es parecido a lo que te encuentras en un Kickstarter. ¿Vale? Vas a encontrar, vas a hablar sobre tu producto y sobre tu team. Hay muy molón. Vas a hablar de tu roadmap. ¿Vale? Más o menos nos suena. Pero, en el blockchain no es tan trivial. ¿Vale? Tenemos que añadir más cosas. Cosas como la estrategia de generación de tokens. ¿What? Qué flipada. Bueno, pues, esto es así. Y es así de serio. Tienes que definir cómo vas a crear estos tokens desde el principio. O si vas a tener un número máximo o los vas a ir generando con el tiempo como Bitcoin, de recompensa para los mineros y tal. Muy importante. Y luego, esa estrategia de la distribución. De cómo se va a realizar ese reparto. ¿Vale? Y después, súper importante, los temas legales. Sobre todo porque la regulación ahora mismo no cubre todo el ámbito de acción del blockchain. Pues, entonces, hay que estar muy seguro de que lo que estás haciendo no es ilegal. Ilegal, por lo menos en algún momento cercano. Y luego, pues, términos técnicos. ¿Vale? Porque, bueno, las nuevas plataformas nacen, pues, con una revolución y una innovación tecnológica muy alta y hay que asegurarse de que es sostenible. ¿Vale? Y, bueno, un white paper muy potente que podéis revisar, es público, es el de Tutelus. Esto, la verdad, es que lo han hecho fenomenal. Esto se hace en virguerías como, por ejemplo, definir dos tokens. Uno útil para utilizarlo en su propia plataforma y otro de sistemas de recompensa. ¿Qué hacen estos chicos de Tutelus? Pues, tienen una plataforma donde la gente que quiere asistir a cursos tiene acceso a ellos y luego otro en la que otros formadores proponen sus cursos para que la gente lo tome. De forma totalmente descentralizada. ¿Vale? La innovación. No es un Udemy o un cursera donde la plataforma te ofrece los cursos, sino que son los propios asistentes los que proponen, los propios profesores los que proponen los cursos y la gente los toma. ¿Vale? Tercero, la comunidad. Importante. Y además que muchas de estas plataformas se olvidan. Sobre todo porque cuentan con el hype. El hype que a todos nos gusta. El hype de que alguien publica una criptomoneda, nos vamos a hacer de oro, te lo pasas a un amigo, se lo pasa a un amigo. Bueno, tenemos un hype. Un hype de lo que se llama el token sale que todo el mundo está muy emocionado porque se van a hacer de oro. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa ese hype, pues queda al final lo que suele ocurrir. Que hay una plataforma y si no ha sido capaz de construir un interés, una comunidad detrás que realmente le dé sentido a esa plataforma, pues poquito a poco se va a ir abandonando. Esos tokens que todo el mundo habíamos comprado con mucha ilusión porque nos íbamos a hacer de oro, pues dejan de valer todo ese dinero y tal. Es importante entonces que construamos unas bases sólidas de nuestra plataforma en esa comunidad. Nos aseguremos de que lo que esos usuarios necesitan en una plataforma como la nuestra esté cubierta y nos aseguremos de que conforme vayan necesitando nuevas cosas se las vayamos dando. ¿Vale? Un caso muy chulo y estos chicos lo tenían muy claro, los de Steemit. ¿Vale? Estos que hicieron? Colocaron a su comunidad en mitad de su plataforma. ¿Y esto qué significa? Estos crearon algo parecido a un MNAME o a un Reddit donde los propios usuarios publicaban sus contenidos, sus artículos o sus posts y la propia comunidad valoraba cómo de buenos eran esos contenidos. ¿Vale? ¿Esto qué significaba? Que la propia comunidad recompensaba el reconocimiento que tuviese el contenido que era generado. ¿Vale? Lo dicho, comunidad en el centro de la plataforma. Luego además hicieron una cosa muy chula que es abrir esa plataforma para que otras plataformas similares sobre el blockchain que fuesen parecidas pudiesen aprovecharse de ella. Detuve ese es un ejemplo. Esto es, bueno, un concepto muy similar al que ellos proponían pero con con vídeos. ¿Vale? Y le está yendo muy bien. Vale. Uy. Vale, perfecto. O sea, ya tenemos claro por lo menos el concepto de lo que vamos a de lo que vamos a montar. Lo hemos escrito en un white paper y nos ha quedado pues un poco más o menos decente. Y además tenemos una comunidad que está muy emocionada con nuestra plataforma. Pues solo queda el cuarto punto que es lanzar el token a ver qué pasa. ¿Vale? Pero no es tan sencillo. La verdad es que necesita muchísima planificación. Y ahí se podrían reconocer que hay como dos tipos ¿Vale? De lanzamientos. Una que es la que a todo el mundo nos sonará y seguro que bueno, mañana de hecho Paula nos va a contar un poco cómo funciona que son las ICOs. ¿Y qué son las ICOs? Pues las iniciales mismas nos lo dice. ¿Vale? No son... Bueno, inicial coin offering. ¿Esto qué significa? Es un término que nació con... No directamente con los tokens sino con las criptomonedas. ¿Vale? Es un formato para conseguir financiación. ¿Vale? Lo que pasa es que dentro del blockchain pues se ha formalizado de forma pues muy muy brillante para poder poder construir una plataforma que todavía no existe. Es así. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que de alguna forma está muy bien formalizado para que las personas que quieran participar pues lo hagan de una forma estructurada y no de alguna forma formalizada. ¿Vale? Porque dentro del blockchain pues hay muchas zonas grises. ¿Vale? Esta es la ICO. Y luego hay otra alternativa más nativa de los tokens y de los smart contracts que es pues los token launch que van más orientadas a esa distribución de los tokens entre los usuarios que van a participar en esta red. ¿Vale? Y como la verdad que este tema del lanzamiento de los tokens es un pescado bastante grande muy serio pues nos podemos apoyar en empresas como en ICO Funding que nos pueden echar una mano en ello o en expertos que conocen un poco cómo funciona la materia. ¿En qué tipo de cosas? Pues en smart contracts que te aseguran el funcionamiento correcto del lanzamiento de la ICO. ¿Vale? Ya que vamos a lanzar un smart contract pues ¿por qué no formalizamos la inversión con uno de ellos? Pues es así es como funciona. Ellos también tienen una comunidad donde la gente que quiere lanzar una ICO pues lanza preguntas y entre nosotros no las resolvemos o buyers personas interesadas en comprar o participar en ICOs donde pueden verse informadas. ¿Vale? Además de que también te pueden ayudar a preparar y lanzar tus propias ICOs. ¿Vale? Pues ya lo tenemos conceptualizado. Ya tenemos nuestro white paper. Ya tenemos nuestra comunidad y ya la hemos lanzado. ¿Ahora qué? Pues la verdad es que una vez ya la hemos lanzado y ya está funcionando pues nada no diferencia este tipo de plataformas a las que ya tenemos hasta ahora a una startup y ¿qué tienen que asegurarse las startups para asegurar su común teneoidad? Cuidar a sus usuarios. Entonces pues ya empezaríamos una segunda una segunda una segunda etapa que es pues similar a las que a las que ya conocemos ahora. Muy bien. Muy interesante. pero esto me suena a mucha teoría. ¿Qué te parece si vamos a contar nuestro experimento? ¿Vale? Y este viaje de esa conceptualización de nuestro token nosotros lo hemos intentado interpretar en nuestro TechCoin. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos seguido tomando decisiones en cómo sería nuestro token ideal. ¿Vale? Entonces os hemos pedido al principio que tuiteaseis ¿Vale? Alguno le habrá llegado token te contesta tweet nosotros tenemos una cuenta que te va podríamos decir asignar esos tokens ¿Con qué finalidad? Con que la gente que interactúe tengamos como esos tokens. ¿Vale? ¿Cómo los va a poder reclamar? Pues en este la idea es que en ese portal pues nosotros entremos ahora y veamos cómo utilizar esos tokens. Va a ser como nuestra entrada ¿Vale? A la plataforma. ¿En qué consiste la plataforma? ¿Vale? Pues esta es nuestra interpretación de nuestro Techcoin Lo que nosotros vamos a montar es un ecosistema ¿Cuál es la finalidad de este ecosistema? De que los organizadores del evento y los asistentes nos beneficiemos de esa utilidad o la repercusión de nuestra interacción con las redes sociales. Bueno ¿Y cómo lo hacemos? Pues por un lado tenemos el organizador ¿A él qué le interesa? A él le interesa ese reconocimiento visibilidad del evento Muy bien ¿Y yo qué voy a hacer a cambio como organizador? Pues lo que voy a hacer es voy a dar esa voy a dar unos podríamos decir voy a poner un invertir ¿Vale? Podríamos decir unos tokens con los que poder reconocer ese trabajo a nuestros usuarios Muy bien Soy organizador y ahora como asistente ¿Yo cómo voy a poder interactuar con este ecosistema o plataforma? ¿Vale? Pues yo voy a interactuar contra las redes sociales y voy a dar visibilidad al evento ¿Vale? ¿Y luego qué voy a poder hacer después? Pues con esa visibilidad que le dé al evento podríamos decir que a través del ecosistema me van a poder reconocer ese trabajo y yo conseguir pues esos rewards o recompensas ¿Vale? De esa interacción que ha hecho ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo funciona este ecosistema? Pues nos falta la unidad de valor que va a ser nuestro token nuestro Techcoin ¿Y cómo va a valer el organizador para poder dar esa visibilidad y poder invertir en la visibilidad del evento? Lo que va a hacer es comprar esos tokens esos tokens que luego se van a se van a convertir en recompensas ¿Vale? Y yo como asistente ¿Cómo lo voy a poder utilizar interactuar con la plataforma? Esos tweets que yo he generado internamente van a ir asignando tokens a nuestra plataforma y luego yo voy a poder ir al portal o consultar a la red y obtener cuáles son los tokens que hasta ahora he ido generando ¿Vale? Y yo los voy a poder comprar o intercambiar por recompensas ¿Vale? Esa es un poco la idea ¿Cómo lo hacemos? Nosotros como usuario lo que vamos a hacer interactuamos con esta red de Twitter que lo que va a hacer va a ser monitorizar Vamos a monitorizar en nuestro caso tan simple como unos hashtag tenemos Twitter o podría ser Twitter Telegram algo que nosotros podamos controlar ¿Vale? ¿Y eso qué va a hacer? Pues va a ir registrando nuestros tokens Nosotros luego he dicho vale ya interactuado ¿Cómo reclamo esos tokens? Pues vamos a tener un portal hemos hecho un portal súper básico ¿Vale? Donde nosotros registrándonos con nuestra cuenta de Twitter nos va a dar esas tokens que se han ido acumulando Muy bien ¿Y qué hago ahora con mi saca de tokens? Pues voy a poder ir a podríamos decir un catálogo de recompensas ¿Qué recompensas son? Pues nosotros le hemos simplificado un poco la cosa y lo que nosotros recompensamos con stickers virtuales ¿Qué significa esto? Pues que nosotros vamos a tener ahí un catálogo y tú vas a poder coger tu selección en un sticker y que se ponga en tu avatar ¿Vale? ¿Cuál sería la diferencia de que en vez de un sticker fuese una camiseta o una taza o unas gafas? ¿O lo que se nos ocurra? La realidad es que ninguna Es solo cuestión de tiempo y a ver cómo lo montamos para controlarlo pero esa es la idea que nosotros tenemos unos tokens y ahora tenemos un enlace con el mundo físico con el que nosotros poder intercambiar ¿Vale? ¿Y qué pinta técnica tiene esto? Pues esta es un poco la pinta y la verdad es que esto nos suena mucho no es nada que nosotros no nos habíamos liado en nuestros proyectos Esto es un MVP pequeñito ¿Vale? Que tiene un usuario interactúa contra Twitter que todos conocemos que vamos a tener ahí detrás nuestro social hunter ¿Vale? Y ahí tiene la coletilla de oráculo ¿Qué es esto? Pues va a ser un nodo o un servicio que va a monitorizar lo que ocurre en Twitter y todo lo que se comente sobre nuestro hashtag lo va a recoger y va a llamar y registrar en blockchain ¿Y el oráculo qué es? Nosotros como plataforma reconocemos a que ese es un servicio que nadie va a meter mano sino que funciona bien está validado y que va a ser el que va a coger información de fuera y la va a meter dentro del blockchain que se llama el concepto de on-chain ¿Vale? Tiene que estar validado a ver quién lo ha hecho y que nadie pueda intermediar ahí ¿Vale? Y ahora nosotros como reclamamos nuestros tokens pues vamos a ser como usuarios tener un frontal o desde donde nosotros poder acceder ¿Vale? Ir a nuestro backend o nuestro techcoin base ¿Y qué podemos vamos a poder hacer desde aquí? Consultar ese blockchain para que nos digan cuáles son los catálogos de recompensas que tengo cuál es el balance y cuáles incluso las interacciones que he realizado hasta el momento ¿Vale? ¿Y dónde está la lógica? La lógica está en nuestro smart contract Nuestro smart contract que nosotros en este caso lo hemos desplegado sobre Ethereum ¿Vale? Es un smart contract hecho en Solidity y Truffle es nuestra herramienta con la que hemos desarrollado, migrado y publicado ¿Vale? ¿Qué va a tener este smart contract? Pues va a tener un balance con los tokens que tiene la gente va a tener esas interacciones con nuestra social media y nuestros profiles donde vamos a registrar quién tiene qué ¿Vale? Qué recompensa hemos reclamado ¿Y sabes dónde está este smart contract? Ahí hemos visto que es un nodo de Ethereum y la verdad es que está distribuido entre toda la red Entonces una lógica de negocio que todos compartimos sabemos cómo funciona y está distribuida Ese es el potencial que en nuestra plataforma empieza hasta nuestros nodos y luego se distribuye o esos datos está entre toda la red ¿Vale? ¿Cuál es el potencial de esto? Pensamos en Twitter pero si ahora pensamos en cualquier otra red ¿Vale? Ahora estamos pensando en el manejo de tokens y la gestión de esos tokens a través de un portal y si de pronto este portal podría ser que una API o que la gente consultase directamente el smart contract en el smart contract está ahí registrado todos los datos del balance la interacción y los profiles que nosotros lo consultemos a través de nuestra API es mero agilizar esa interacción La verdad es que le podrían consultar desde cualquier punto ¿Vale? Tecnologías que hemos utilizado desplegado en Google Cloud con nuestros dockers y nuestro front con un Angular y un Firebase para el tema de la autenticación La verdad es que es bastante ortodoxa esta tecnología ¿Vale? y vamos a ver la parte guay que llega el demo type ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona el Bitship tenemos Sí Lo primero contaros esto Lo primero esta es nuestra cuenta de Twitter esta es la cuenta desde la que hemos publicado todas esas interacciones no sé si alguno os ha llegado un más un token voy a ver uno por aquí este por ejemplo en el que habla mira del track 3 del TechFest otro por aquí otro por ahí vemos uno este por aquí ¿Vale? cuando hicimos cuando estuvimos haciendo este experimento y creo que es lo que ha vuelto a ocurrir porque desde el TechFest estáis petando Twitter es que nos han baneado la cuenta de Twitter no pasa nada los tokens los tenéis están seguros están en nuestro blockchain pero Twitter ha decidido que nuestro TechCoin pues no sé por qué es un poco spammer y está enviando el mismo mensaje a mucha gente ¿Vale? Entonces por eso nos han baneado pero la fórmula que tiene es esta y habéis tuiteado seguramente por lo que estoy viendo no habréis recibido este mensajito de más un TechCoin pero el TechCoin lo tenéis ¿Vale? Lo que pasa es que no lo habéis visto en vuestro mensajito ¿Vale? Pues vamos a ver ¿Dónde está? Esta es la web que hemos montado y aquí si veis hemos intentado representar eso de generar comunidad ser un poco transparentes con lo que hacemos a qué nos dedicamos nuestro experimento el rollo que se os he soltado antes ¿Y qué más tengo? Nosotros y mira es muy común que tengamos nuestro wallpaper únete al Telegram síguenos en Twitter y demás ¿Y qué tenemos? ¿Vale? Yo como usuario ¿qué voy a hacer? Voy a reclamar esos tokens ¿Vale? Pues entramos en esta sección aquí muy bien pues mira ahora lo que está haciendo ahora lo que está haciendo y se lleva su tiempo os voy a explicar por qué el usuario ya me lo ha reconocido es David ¿Qué está haciendo ahora? Ahora lo que está haciendo es ir a por la red y consultar de blockchain cuál es mi perfil de hecho le está costando la vida de hecho le está costando la vida igual con el vídeo ¿eh? igual con el vídeo ¿sí? solo voy a probar otra cosa el caso es que se lleva bastante tiempo ¿por qué? porque tiene que este lo que va a hacer es va a contar todas las interacciones que hemos tenido contra las redes sociales y como hay un montón ya nos hemos quedado con que el modelo de nuestro smart contract es súper grande solo voy a ver aquí ese tampoco vale pues lo que voy a hacer ¿has copiado tú el vídeo? pues como ya nos lo preveíamos pues nosotros hemos hecho aquí un vídeo donde justo vamos a enseñar esto perdonad pero vamos ya nos holisqueábamos que iba a ocurrir algo parecido con la que estáis liando en TechFest ¿vale? esto va a simular exactamente lo mismo que hemos hecho que nosotros vamos a registrarnos con un usuario en este caso va a ser la cuenta de la cuenta de David ¿vale? y lo que va a hacer es nosotros hacemos la consulta contra blockchain ¿vale? y lo que va a hacer el blockchain es ¿cómo haces contra blockchain? lo que haces es llamas a los métodos de nuestro smart contract lo que supone es hacemos simulando como si fuese una transacción que lo que hace internamente es llamar a un método de ese smart contract ¿vale? esto pues la verdad es que tiene bastante carga en cuanto a el procesamiento del blockchain sobre todo porque este nodo nosotros no lo hemos conectado a una red pública oficial sino que no la hemos desplegado en nuestro google cloud ¿vale? ¿qué cositas hace? solo por comentaros este es un poco el profile o lo que vamos a tener ¿vale? ¿qué va a ser? nuestro usuario y nuestro avatar estos son atributos si os acordáis de las kitties que tenían unos colores específicos pues esto es un poco parecido vamos nosotros a persistir ese estado sobre sobre el blockchain ¿vale? entonces este usuario que va a tener un avatar específico nos va a contar estas interacciones que hemos tenido sobre la red y este balance de tokens ¿vale? esto está grabado a fuego en nuestro smart contract ¿vale? ¿qué más vamos a tener? aquí vamos a tener este catálogo ¿vale? este catálogo de podríamos decir las recompensas ¿vale? que nuestro organizador y demás nos ha puesto disponibles ¿vale? estas recompensas ¿qué son? pues aquí son stickers representaciones físicas mira aquí cambiando nuestro estado representaciones de assets que en principio son virtuales pero que estos podrían ser stickers físicos ¿vale? podrían ser nuestras camisetas nuestras nuestras tazas o incluso algo que nos quieran dar ¿vale? pues nosotros ¿qué queremos ahora? pues lo que vamos a hacer es vamos a comprar nuestro token como tenemos el balance y sabemos que ese sticker vale tanto aquí incluso en este ejemplo se llevaba su tiempo ¿vale? ¿qué es lo que nos ha hecho? nos ha sobre nuestro estado de nuestro profile nos lo ha modificado y nos ha dicho oye tú eres el owner de este asset ¿vale? nos ha actualizado el balance y además nos ha actualizado nuestro avatar ¿vale? ¿qué también hemos hecho? que sobre ese smart contract que haga unas consultas sobre el estado de los Hall of Fame que podríamos decir que es esa cantidad o un listado de las máximas interacciones que ha abrido sobre la plataforma ¿vale? ¿esto qué está haciendo? esto lo que está haciendo es pedir a blockchain a un nodo porque tú le pides a un nodo que haga ese recuento de cuáles han sido esas interacciones ¿vale? ¿cuál es aquí nuestro caso? o que en nuestro caso hay que dar media vueltas cómo está planteado cómo iteramos porque itera sobre una estructura muy amplia ¿y qué es lo que estamos haciendo? que aquí manejamos estructuras simples y sobre esas estructuras simples hacer consultas es para lo que no lo que no nos es óptimo ¿vale? entonces nosotros que hemos hecho ingeniarlo para ver cómo cómo funciona esto y para terminar luego intentamos entrar David otra vez a ver si va sí nos gustaría contaros un poco dos cosas primero los tokens los challenges que tienen ¿vale? el primero de ellos es que están en early stage que es que se están que están empezando ahora a funcionar empezaréis a oír el mundillo de los tokens ¿qué es lo que pasa? que la idea es tan versátil que tenemos que ver cuáles son los modelos que más valor aportan a esa comunidad ¿vale? y estamos en esas fases de prueba ¿vale? ¿cuál es el otro tema? que es un sector sensible de regularse por temas de privacidad por temas de qué información tenemos o por el tema de cómo nosotros modelamos este ecosistema público ¿vale? ecosistema que le pertenece a todos y luego la proliferación masiva de tokens porque aparecen muchos y de distintos tipos aparecen de tantos tipos que con medio white paper y con un fluff en cuanto al marketing del token venden un proyecto ganan criptomoneda y desaparecen ¿vale? y esos son los scams que en este mundo están apareciendo muchos ¿qué es lo que hace? eclipsa un poco a todos estos proyectos que intentan generar comunidad y que que tienen mucho que cambiar ¿vale? ¿y qué nos encantaría? ¿con qué frase queremos que nos quedáis que os quedéis la próxima vez que oigáis ¿ha aparecido un nuevo token? ¿o ha aparecido una nueva ICO? que no preguntéis ¿y a cuánto cotiza? ¿y cuánto está subiendo? que la siguiente idea que penséis es ¿y cómo ese token va a hacer mejor? ¿o cómo va a modelar nuestro nuevo mundo? y ya está con eso espero que os haya sido útil y venga muchas gracias por todo vale ¿alguna pregunta? la verdad es que me ha dado mucha penita que no nos podíamos ver la criatura funcionando voy a ver si un último intento por aquí da tiempo como mucho a una o dos preguntas si alguien tiene alguna ¿sí? bueno tú intenta tú intentalo por ahí pregunta esto es abstracto ¿eh? no bueno parece que no así que bueno muchísimas gracias por haber venido y gracias por teneros aquí gracias aplausos 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 Gracias.